Buenos días, bienvenidos los que nos acompañáis hoy en la sala de actos Ferreres-Valentí, los que nos seguís en remoto en este acto de presentación de la plataforma Mujer y Dolor. Permítame que en primer lugar presente a los miembros de esta mesa, una mesa semipresencial, algunos miembros están aquí, a mi lado la doctora Sonia Ruiz, directora de Servais de Género y Políticas del Temps del Ayuntamiento de Barcelona y en remoto que se van a conectar la señora Meritxell Benedí, presidenta del Instituto Catalán de las Donas de la Generalitat de Cataluña y la señora Marta Cardava, jefe de servicio del Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad de España. Sin más, cedo la palabra a la doctora Sonia Ruiz para su intervención. Muchas gracias, Antoni Castells, Lucro Castells. Bon día, buenos días. Muchas gracias por invitar al Ayuntamiento de Barcelona a la presentación de esta plataforma Mujer y Dolor. Enhorabuena por la iniciativa. Nuestra presencia aquí como ayuntamiento tiene dos objetivos. Por un lado, apoyar vuestra labor, ofreceros toda nuestra ayuda para que podáis continuar ampliando vuestro propósito de fomentar la sensibilización y la investigación sobre el dolor y las mujeres en las áreas de estudio que proponéis, la enfermedad, las violencias y la sociedad. Es una tarea muy necesaria y con la que podéis contar con el Ayuntamiento de Barcelona y todos los órganos municipales que trabajamos en el ámbito de la salud y el género. Tanto por parte de nuestra concejala de envejecimiento, salud y cuidados, Gemma Tarafa, como por parte de nuestra gerenta municipal, Sara Verbel, que envían cordiales saludos. Además, tenemos el orgullo de contar en la Junta Directiva de Dolor y Mujer con una trabajadora del Ayuntamiento de Barcelona de excelencia, como es Karma Burrey, la gerenta de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Así que estamos muy orgullosas también. En segundo lugar, queríamos mostrar un profundo agradecimiento por esta labor de visibilización, de dar voz a tantas mujeres acalladas y a sus dolores silenciados. Gracias por la investigación que realizáis sobre algo tan intangible, a la par que intenso y plagado de estereotipos de género. The Complaining Women es como reza una de vuestras investigaciones. Gracias por la perspectiva que aplicáis en vuestro trabajo, que desentraña prejuicios y extiende la salud y el bienestar más allá del cuerpo, mostrando vínculos necesarios con lo social, con las violencias, con el estrés, con la comunidad, con la ciudad. La web de vuestra plataforma indica que dos terceras partes de quienes sufren dolor crónicos son mujeres. En Barcelona, y aportó datos del 2016 y el 2017 de nuestra Agencia de Salud Pública, a punto estamos de sacar una nueva encuesta. En Barcelona, los trastornos crónicos también son más prevalentes en las mujeres, un 81% que en los hombres, un 74%. En este foro en el que estamos, bueno, ya sabéis que las mujeres tienen mayor esperanza de vida. En la ciudad de Barcelona, 86,9 años para las mujeres antes de la pandemia y, respecto a la de los hombres, 81,2 años. No obstante, a pesar de contar con una vida más larga, el 21,8% de las barcelonesas frente al 15,6% de los barceloneses declara tener un estado de salud malo o regular. Las cuidadoras, aquellas no remuneradas, perciben que tienen un estado de salud regular malo o muy malo en un 40% de los casos. Y las barcelonesas con estatus socioeconómico bajo perciben un mal estado de salud en un 41,7%, mientras que las más privilegiadas en un 10,6%. El Plan para la Justicia de Género, que es el instrumento fundamental con el que contamos en el Ayuntamiento de Barcelona para la erradicación de las desigualdades de género en nuestra ciudad, pues en estos momentos estamos elaborando el nuevo para el periodo 21-25 y creemos que vuestra plataforma puede integrarse perfectamente en el ámbito de salud y derechos reproductivos, donde nos hemos propuesto tres retos. En primer lugar, mejorar el conocimiento sobre la salud de la población barcelonesa, incluyendo el impacto de la pandemia en la salud física, mental y salud reproductiva desde una perspectiva de género interseccional y teniendo en cuenta el ciclo vital. En segundo término, queremos fomentar una atención sanitaria sin sesgos de género y que no sea ni androcéntrica ni heteronormativa. Y, por último, queremos seguir trabajando por la promoción de los derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de género interseccional. Justo en la última sesión participativa abierta a la ciudadanía para la elaboración de este plan, fue hace unas semanas, acudió una mujer para dejar sus aportaciones. Llevaba una muleta y, al acabar la sesión, se acercó para hablarme del dolor crónico que padecía desde hacía años. Era, es una superviviente. Se había arrojado por el balcón de su casa desde un tercer piso para huir de su agresor. Estoy convencida de que vuestra labor es justo lo que requieren muchas mujeres hoy en día. Así que, de nuevo, muchas gracias y a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, doctora Ruiz, por estas palabras. Cedo el turno a la señora Meritxell Benedí, que creo que se conecta remotamente, presidenta del Instituto Catalán de las Donas. Hola, ¿me sentiu? Et sentim perfectament. Endavant. Fantàstic, molt bé. Molt bon dia, moltes gràcies a tothom per convidar-nos a l'Institut Catalán de las Donas a assistir i a poder dir unes paraules en aquesta presentació. Crec que la intervenció és en castellà. Sí, sí, sí. Sí, sí, por favor, sí. Sí, sí, mejor en castellà, no. Decía que moltes gràcies per convidar-nos a l'Institut Catalán de las Donas a aquesta presentació. Creo que, como ha señalado Tonia del Ayuntamiento de Barcelona, lo importante de esta presentación no és só la constitució de la plataforma, sino el hecho de que estamos ante un paso más para poder incorporar la perspectiva de género en el ámbito de la salud, o más bien dicho, a eliminar la idea que el hombre es el universal sobre el que se estructura todo, que es el canon sobre el que se estructura todo y, por lo tanto, que la perspectiva de género que se ha venido implementando hasta ahora, que era la perspectiva de género masculina, debe cambiar y debemos incorporar la perspectiva de género de las mujeres porque representamos al menos la mitad de la población. Esta idea de extender la salud a la mitad de los ámbitos, la salud y el bienestar a ámbitos que van más allá del cuerpo, es absolutamente significativa si tenemos en cuenta los diversos datos que nos contextualizan estas cuestiones en relación al dolor crónico y a la interrelación que tiene, las intersecciones que tiene con el género, con la vida de las mujeres. Los informes de la Sociedad Española del Dolor indican que nueve de cada diez pacientes con dolor crónico son mujeres, es decir, que el 88% de las personas que viven con dolor crónico son mujeres. La Sociedad Española de Migraña y Cefalea dice que el 82% de las personas que tienen migrañas que tienen migrañas son mujeres, que sabemos que los trabajos de cuidados, los trabajos reproductivos están estrechamente vinculados con las enfermedades crónicas y las enfermedades que causan dolor. Sabemos, es una convención social que el trabajo masculino, los trabajos masculinizados causan dolores crónicos, pero no tenemos conciencia en relación a que los trabajos de cuidados que hacemos las mujeres también causan enfermedades crónicas y causan dolores y son dolores y enfermedades físicas, mentales y emocionales, vinculadas también a la sobrecarga, a las dobles, a las triples jornadas, a la carga que tenemos las mujeres en relación a la gestión de todas las vidas, no solo las nuestras, sino de las vidas de las personas que nos rodean o cuestiones que se han visibilizado sobre todo en los últimos meses del ámbito ginecológico, como por ejemplo las dificultades de diagnóstico de la endometriosis, que no se diagnostica de manera precoz. Sabemos que los diagnósticos pueden tardar hasta ocho años de media, que no disponemos de suficiente cuerpo de investigación para poder afrontar y abordar las soluciones a la salud, a la endometriosis, etc. Es decir, no nos encontramos solo ante una cuestión que afecta a unas cuantas mujeres, sino que estamos en una cuestión que afecta a la mayoría de población, precisamente por lo que comentábamos, por el sesgo de género que ha hecho que construyamos todo y también la salud en función de este universal masculino que invisibiliza otras realidades que son las que, por ejemplo, vivimos las mujeres. Luego están otras realidades que vivimos las mujeres y que viven otras mujeres que no tienen los privilegios que tenemos algunas de las mujeres blancas, blancas o sin discapacidades, como por ejemplo las dificultades de acceso a la salud, lo que tardamos en diagnosticar, la falta de reconocimiento de lo que son las vivencias de las mujeres, el complaining women, que comentaba antes Sonia, la falta de estudios, de investigación, que se pone manifiesto, la falta de profesionales que atiendan desde esta perspectiva y por eso estamos tan contentas desde el Instituto Cataluña de las Donas de que se produzca, de que se genere esta plataforma, de que podamos trabajar en red y colaborar desde todas las perspectivas, desde todos los lugares en los que estamos, para poder incorporar y visibilizar la perspectiva de género en el ámbito de la salud y especialmente para que podamos entender que cuando nos hallamos ante unas situaciones y unos problemas y una falta de salud de más del 50% de la población, nos estamos encontrando ante una cuestión que, como la propia OMS indica, es una cuestión de salud pública. A agradecer nuevamente que nos hayáis invitado a formar parte de esta mesa y a vuestra completa disposición para lo que necesitéis. Sabéis que se ha creado recientemente la Consejería de Igualdad y Feminismos y que en este proceso de estructuración de la Consejería de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña, que casi no tiene ni dos meses de vida, una de las cuestiones que para nosotras son estratégicas son las cuestiones vinculadas a la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la salud y, por lo tanto, nos vais a encontrar a vuestra disposición para hacer todas las colaboraciones que necesitéis. Muchas gracias a tothom y a la vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, señora Benediz. Supongo que ha llegado hasta el Instituto Catalado a las donas el aplauso que se ha dado de esta sala de actos. Sin más, pasamos al tercer ponente de esta mesa de inauguración, la señora Marta Cardava, jefe de servicio del Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad, que también se va a conectar remotamente. Sí, hola. Si me desactiváis el que tengo cancelada la imagen. Te vimos perfectamente, pero no te vemos aún. Sí, pero porque la organización la tiene cancelada, yo no la puedo activar. A ver si lo podemos resolver. Ahora. No, el hospedador lo ha detenido. Bueno, es igual. De momento me oís y ya sobre la marcha vamos a ver si lo resolvemos. Bueno, buenos días. Lo primero, saludar en nombre del Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad y agradeceros vuestra invitación a participar. Creemos que la constitución de la plataforma Mujer y Dolor significa un reconocimiento del género como determinante de la salud y expresa la voluntad de las organizaciones que la componen de ofrecer una mejor calidad en la atención al dolor, considerando todos los factores biopsicosociales marcados todos ellos por el género. Es imprescindible incluir la perspectiva de género en todas las políticas, incluido en el ámbito de la salud, desde la promoción y protección a la forma en que enfermamos, el modo en que accedemos y utilizamos los servicios sanitarios y cuando evaluamos resultados e impactos de nuestras actuaciones, tanto a nivel clínico como desde la formulación e implementación de políticas públicas sanitarias. Ahora, bueno, encantada ya de que me veáis. Bueno, y sigo. La igualdad de género, es decir, la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, es un valor central también en el marco de la Unión Europea. Un derecho fundamental y un principio clave del pilar europeo de derechos sociales y, como tal, se recoge en la Estrategia Europea para la Igualdad de Género del 2020 al 2025. Aprovecho esta oportunidad para presentar muy brevemente el observatorio y esto nos va a mostrar cómo los objetivos de esta plataforma y los nuestros van en la misma sintonía de trabajo. En el marco de la ley orgánica, la ley de igualdad del 2007 y en respuesta a las recomendaciones de la Unión Europea y en el ámbito internacional sobre la inclusión de la perspectiva de género en las políticas de salud, el Observatorio de Salud de las Mujeres de la Dirección General de Salud Pública trabaja en la elaboración de líneas de actuación comunes para la disminución de las desigualdades en salud por razón de género desde una perspectiva de participación y colaboración con todos los agentes implicados, generando y difundiendo conocimiento que permita el análisis de género y promueva la inclusión del enfoque de género y la equidad en las políticas públicas de salud. Y ya, un poco en el tema que nos ocupa, ya sabemos que el género es un determinante de la salud, sabemos que la inequidad de género en el ámbito de la salud se está refiriendo a las desigualdades injustas, innecesarias y prevenibles que existen entre las mujeres y los hombres en el estado de la salud y que no se explican solo por las diferencias biológicas, sino que se relacionan con los roles y estereotipos de género que van diferenciados en función del sexo. Pues el dolor está muy claramente determinado en función del género, no solo su incidencia muy superior en mujeres, sino por los factores biológicos evidentemente diferentes que pueden también estar interviniendo, desde luego, pero también como determinante social. Y también como determinante social, su atención por los profesionales de la salud, asimismo también está sesgada en función de sus propias percepciones que están influidas por los estereotipos sociales de género. Cosas como que las mujeres se quejan más, o cierto dolor normalizado en relación a los procesos biológicos de las mujeres, los hombres aguantan porque es un valor masculino, todas estas cosas influyen también en las intervenciones profesionales ante el dolor. Según la Encuesta Nacional de Salud, la de 2018, dos de cada tres personas que sufren el dolor son mujeres, estando además estas mayoritariamente representadas en ciertas patologías, como pueda ser la fibromialgia. Las mujeres declaran tener peor salud y solicitan ayuda con mayor frecuencia, consumiendo más analgésicos prescritos y no prescritos que los varones. Ahora mismo, en el Ministerio, al recoger datos para la evaluación de la estrategia de enfermedades reumáticas y musculoescoléticas, que ya os adelanto, pero ya en su momento se presentarán en el Consejo Interterritorial, vemos también en este mismo sentido datos como que la prevalencia de enfermedad postoarticular es siempre superior en mujeres. Al desagregar por determinantes sociales, como la situación laboral y la renta, vemos también que la prevalencia de estas enfermedades es superior en población desempleada y sobre todo en mujeres con menos renta. Son el capítulo que más procesos de incapacidad temporal producen y también las cifras muestran que también la incapacidad temporal es mayor en mujeres. Y también en cuanto a las dosis de medicación, tanto de antiinflamatorios no esteroideos como analgésicos o piáceos, también el consumo es muy superior en todas las personas que sufren estas patologías, pero especialmente en mujeres en todas las edades. Otro aspecto imprescindible a considerar es el dolor asociado a las condiciones de vida y trabajo de las mujeres. Como señalaba la anterior ponente, hablamos de malestares de género en los que influyen factores psicosociales relacionados con el rol de género tradicional que expone a las mujeres a sobrecarga por las tareas de cuidados, aislamiento, falta de tiempo propios, empleos precarios y condicionados por el rol de cuidadora, que además son empleos bastante, que significan también una prolongación en el espacio público de las tareas que se hacen en el privado. Como manifestación de estos malestares están los trastornos mentales más comunes, la depresión, ansiedad, somatizaciones, que son el doble de frecuentes en mujeres que en hombres. Encontramos situaciones de violencia de género que no se autoperciben como tales por las propias mujeres, pero que lo más grave que tampoco son atendidas debidamente por el sistema de salud, porque en muchas ocasiones tampoco los propios profesionales conocen ni los protocolos de actuación y de detección de la violencia de género y no se identifica por los profesionales la situación de violencia que están sufriendo estas mujeres. Hay todo un conjunto de malestares de género que se medicalizan sin hacer una atención individualizada de las causas del dolor. Existe un sesgo de género en la prescripción y consumo de psicofármacos, que es mayor en mujeres. Por otra parte, así como el dolor psicológico por los malestares de la vida cotidiana se medicaliza, el dolor en mujeres puede que no se esté atendiendo debidamente ni valorando en profundidad debido a estas atribuciones y estereotipos de género. Y esto puede estar causando un retraso en el diagnóstico, un mal diagnóstico y, en definitiva, una atención de mala calidad. Por todo esto, es necesaria una atención individualizada y libre de estereotipos de género. Las actuaciones en salud siempre deben contemplar el impacto de género precisamente para contribuir a aminorar las desigualdades. En este sentido, desde el Observatorio celebramos la iniciativa de la creación de la plataforma Mujer y Dolor, que pretende potenciar el estudio y la investigación del dolor crónico y sus consecuencias a través del enfoque de género. Es, además, una plataforma de ámbito estatal y que incluye a la participación de instituciones y sociedades científicas relacionadas, entidades con las que, en muchas ocasiones, tanto desde el Ministerio como desde el Observatorio, se colabora regularmente. En la medida en que la plataforma vaya avanzando y sus acciones se orienten también con estrategias relacionadas con perspectiva de género, en las que también está implicado el Observatorio de Salud de las Mujeres, vamos a tener un camino común para futuras colaboraciones. Porque profundizar en el análisis del dolor desde una perspectiva de género es un elemento de gran interés en una sociedad donde las condiciones de carácter crónico que limitan la salud de las personas, impactando en su calidad de vida, limitando la independencia y necesidades de cuidado, son cada vez más frecuentes, requiriendo un abordaje integral biopsicosocial. Así que, bueno, pues os damos la enhorabuena y nos seguiremos encontrando en trabajos comunes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cardava. Disculpe las dificultades tecnológicas para hacer esta conexión, pero son cosas del tiempo que nos ha tocado vivir. Yo, sin más, creo que voy a ser muy breve, únicamente para reconocer el orgullo y el honor del Hospital Clínico de hoy acoger este acto de presentación de la plataforma Mujer y Dolor. Cuando el doctor Collado me vino a ver hace unos meses presentándome esta idea, ya le dije de entrada que esto encajaba perfectamente con la finalidad del hospital, del hospital clínico y de muchos otros hospitales públicos de nuestro país. Sin duda, el hospital tiene que ofrecer la mejor asistencia y en casos como hospitales terciarios, como el nuestro, también aspectos de investigación y de docencia, pero el hospital no está aislado, vive en este mundo, está enraizado con la sociedad y el binomio salud y sociedad es indisociable. Antes, la doctora Ruiz mencionaba las políticas para luchar contra la violencia de género. Desde hace años, este hospital fue pionero instaurando la Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género y nos sentimos muy orgullosos de ello. Y esta iniciativa también encaja en esta implicación social que tiene el hospital. El hospital intenta acercar la estructura organizativa creando institutos, unidades funcionales para acercar lo que puede prestar el hospital a nuestros pacientes, pero creemos que también es nuestra obligación dar apoyo a profesionales como los que hoy aquí nos acompañan, a sociedades científicas, a universidades, centros de investigación que ponen en marcha plataformas que trascienden a las iniciativas que un propio hospital puede llevar a cabo. Por tanto, yo nada más, simplemente felicitar a todos los miembros de la plataforma Mujer y Dolor, dar las gracias por haber pensado en este hospital para acoger el acto de presentación y desearos toda la suerte del mundo en esta iniciativa. Muchas gracias. Y pasamos ya a la presentación propiamente de la plataforma Mujer y Dolor y tiene la palabra la doctora Elena Catalá del Hospital de San Pau. Sí, creo que debes tener la presentación cargada aquí. Gracias. Gracias. Bueno, buen día. Buenos días. Doctor Castells, gracias. Autoridades, Ayuntamiento, Generalitat, Ministerio, vosotros por estar aquí presencialmente y los que están de manera virtual. Yo seré breve, haciendo honor a todo lo que es el acto, que son mensajes lo que queremos transmitir, y haré una pequeña introducción de lo que sería la razón de ser de la plataforma. Es decir, esto sería, ¿por qué hemos de mirar el dolor a través del género? Ya se han dicho diferentes cosas de prevalencia del dolor, sobre todo en la mujer. Pues sí, esto fue una encuesta realizada por el Departamento de Salud, en la cual ya vemos de una manera clara, 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 que la mujer se lleva a la palma en muchos casos de lo que es patologías que cursan con dolor. Fijaros que la que menos es una que casi no cursa con dolor, que es la bronquitis crónica, que prevalece más en el hombre. Prácticamente todas, todas las demás, la prevalencia de la mujer es muy importante. También es importante ver que con el tiempo y los años va aumentando el dolor también en la mujer. Luego lo veremos también, va aumentando. Esto también tiene una connotación importante por el hecho de que la expectativa de vida, tanto del hombre como de la mujer en nuestro entorno, ha aumentado. Con lo cual vamos a tener más mujeres de edad avanzada con dolor. Si nos miramos también, esto es un artículo aparecido hace poco, en los Procedures de la Clínica Mayo, hecho por autores españoles, en el cual abordó un grupo importante de hombres y mujeres de una edad ya, 63 años, y vio en los tres años seguidos quién desarrollaba más dolor, si los hombres o las mujeres. ¿Vieron esto? Vieron que con la edad las mujeres van a desarrollar más dolor que los hombres. No está mal, ¿eh? Pasan de tres años al 22 y los hombres se mantienen prácticamente igual debido a varios factores. Pero lo que sí es cierto es que las enfermedades osteodegenerativas abundan mucho más en las mujeres, tienen un peor estado funcional y luego hay otros factores que veremos de una manera muy rápida, como podrían ser la calidad del sueño, como podrían ser la actividad, bajos niveles de actividad recreativa. Esto se podría decir que es el hecho de que las mujeres, son unos factores que van a hacer que las mujeres vayan teniendo más dolor. Dentro de nuestra propia unidad del dolor, yo trabajo en la Clínica del Dolor del Hospital de la Santa Creu y San Pau desde hace muchísimos años, pues tenemos una amplia estadística. Solo en este artículo que está en revisión, en Medicina Clínica, quisimos ver las interferencias de las comorbilidades en la intensidad del dolor en los pacientes con lumbalgia crónica, que podríamos decir que es la estrella de la película, porque lumbalgias hay muchísimas, pero lumbalgias de alta intensidad rebeldes a otros tratamientos y a más convencionales son los que llegan a las clínicas del dolor. Aquí, el artículo no se lo voy a comentar, pero lo que sí es cierto es que sobre 594 pacientes, el 65% son mujeres. Aquí, que es también una revisión que hicimos para una reunión que se llamó PENCAT, o sea, de aquí a Cataluña, en el año 2017, se abordó toda una serie de parámetros en el síndrome post-laminectomía, pacientes operados y pacientes no operados, también con patología lumbar. Fijaros la diferencia, el 62,3 y el 37,7 eran hombres, o sea que la prevalencia de mujeres en dolor en un centro especializado de dolor crónico, con dolor intenso, con dolor intenso, la prevalencia importante de mujeres. En este artículo, que también hicimos, publicado en el año 2000 en el European Journal of Pain, europeo, pero a nivel estatal, lo que se vio es que el 23% padece algún tipo de dolor crónico de la población general, pero dos terceras partes eran mujeres. Diversas son las causas, que no las vamos a analizar en profundidad, sería imposible en este rato. Hay unas biológicas, como todos sabemos, psicológicas, las que menos, factores sociales importantes. Y esto hace un riesgo aumentado de padecer dolor en la mujer. Solo muy rápidamente, en este artículo sale muy bien definido la modulación del dolor por los estrógenos, sí que es cierto que hace que haya una serie de patologías más importantes en la mujer que en el hombre. Neurotransmisores, tanto en el sistema nervioso central como periférico, sistema músculo-esquelético, artritis, alteración de la articulación témporo-mandibular, sistema autoinmune y sistema cardiovascular con la vasodilatación y la migraña. Ya no tocamos, pero es importante también toda la que es la patología ginecológica y obstétrica, que también es muy importante en la mujer. Dentro de los factores sociales hay los roles de género. La mujer es la cuidadora, la que duerme menos, la que hace menos ejercicio. Esto sí que es cierto y conlleva una serie de alteraciones con el agravante del riesgo aumentado de padecer dolor crónico. Si nos centramos en la mala calidad de sueño, esto sí que hay artículos en los cuales hay ese binomio del sueño y dolor. Esto es una tesis que yo no se la voy a presentar, hecha por nosotros hace tres años, hecha por una colaboradora de la clínica del dolor complicada, pero lo que sí que vimos es que el dolor expresa diferentes áreas cerebrales, diferentes, tanto las somáticas como otras, sobre todo de la cognición, o sea, esa capacidad de que una persona tiene a luchar contra algo que le es adverso, esa capacidad, y otras áreas de memoria, áreas recreativas, bien, que son todas estas. Fijaros que en este punto, en este punto, converge también áreas de dolor y converge también el tálamo, que el tálamo es una estación de enlace, una network en el cual envía información donde creemos más oportuno. Aquí hay una gran diferencia entre lo que es el dolor de reciente aparición, dolor agudo y lo que es dolor crónico. Pero fijaros esa integración, cuando se duerme mal, uno se encuentra peor. Es lógico, duele más, me encuentro peor, y eso sí que está documentado. Luego hay otra cosa importante a tener en cuenta, y cuando miramos la prevalencia de la obesidad, vemos que a partir de la edad adulta, prevalece ya mucho más en la mujer, prevalece mucho más por una serie de factores que no entraremos en profundidad, pero que también esto es un riesgo aumentado de padecer dolor crónico. Con todo esto, ¿por qué hemos de mirar el dolor a través del género? Pues claro que lo hemos de mirar a través del género, por una mayor prevalencia en la mujer, esto ya lo hemos dicho, y lo seguiremos diciendo porque es cierto, pero es la poca o la nula atención al dolor, teniendo la diferencia de género como referente. Y lo sabemos porque solo hay que basarse en la literatura, que existe poquísimo, poquísimo, a través de esto. ¿Por qué las mujeres continúan siendo invisibles en algunos campos de la medicina? Y el dolor, que es tan importante también para nosotros, porque nos hemos dedicado y nos seguimos dedicando durante muchos años, pues es esto, esta sería la razón de ser de la plataforma mujer y dolor. Porque aunque sabemos de las diferencias que existen al relacionar estas dos cosas, género y dolor, las tenemos en mente, pero también sabemos de la poca visualización y sobre todo de la menor atención que se le ha proporcionado a este tema. Y por tanto, la necesidad de visualizarlo y ayudarlo desde una asociación independiente. La plataforma que nos hablará a continuación el doctor Antonio Collado, es una asociación independiente, con carácter social y científico, multidisciplinar, esto es muy importante porque tiene que abarcar muchos campos, que tiene por objeto fomentar la sensibilización social para el estudio o investigación del dolor crónico en la mujer, e impulsar la participación de los que estamos aquí para la atención y tratamiento del dolor crónico y sus consecuencias. Son muy importantes las consecuencias del dolor crónico y las comorbilidades que comporta el dolor crónico. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva de género. Gracias otra vez, gracias por estar aquí. Ahora viene el doctor Antonio Collado, Alma Mater, esto es cierto, de la plataforma, él es el gran impulsor, el que nos ha aglutinado a las personas que él ha creído conveniente para llevar a cabo esta iniciativa. Gracias Antonio y le cedo la palabra. Muchas gracias, Elena, por estas palabras. La verdad es que aglutinar es fácil cuando el punto de atracción es más interesante que los que atraen. En primer lugar, quería daros las gracias, evidentemente, al Hospital Clínico por esta acogida y poner a disposición esta presentación. En primer lugar. En segundo lugar, también al Ayuntamiento de Barcelona. Ha sido rápido, además. Me he quedado sorprendido de los departamentos y de las personas que están mirando el género dentro del Ayuntamiento. No sabíamos cuál decidir. Decía, al final, había muchas personas. Por tanto, muchas gracias de estar aquí. Muchas gracias también a la Generalitat de Cataluña, con el Instituto Cataluña de las Donas. Ha hecho una intervención clara, muy clara, de lo que es el género y la diferencia y la brecha que hay entre el género femenino y en cuestión de salud, fundamentalmente, y de su repercusión. Y también muchas gracias al Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad, por que, como ella, como la señora Cardava ha dicho, y Rosa López, en su coordinadora de programas, convergemos esta plataforma concretamente con todas las instituciones que están aquí presentes. Y por eso estamos todos aquí presentes. Muchas gracias en esta bienvenida. Yo no quiero ser reiterativo, pero necesito ser reiterativo en esto, porque solo partimos de mensajes muy sencillos. Cuando impulsamos hace dos años o tres años ya este movimiento, lo hicimos por un motivo, y es que había un vacío internacional. No había un modelo internacional que fuera claro, que impulsara la mirada del dolor a través del género, de una forma clara. Había mensajes de la IAS, había algún mensaje, pero no había ningún movimiento organizativo bien claro a nivel internacional. No estoy hablando a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y partimos de unos mensajes muy claros. Yo creo que se han dicho los tres mensajes más claros. Dos terceras partes de las mujeres del dolor crónico tienen cara de mujer. Dos terceras partes del dolor crónico tienen cara de mujer. Y otros datos. Una tercera parte de las mujeres que sufren violencia, a los dos años de haber sufrido violencia, tienen dolor crónico. Por tanto, estamos hablando de cifras muy elevadas. Estamos hablando de los escasos estudios que hay en la literatura que magnifican. ¿Y eso qué representa para la mujer? Para la mujer representa claramente un... El dolor representa un acicate muy importante. ¿Por qué va a impulsar de forma clara las tasas de dependencia social y familiar que tiene? Y por tanto, profundiza en la brecha y abre la brecha en la igualdad de género. Eso es una variable, el dolor es una variable que se tiene que tener en cuenta en la igualdad de forma determinante. Por tanto, esto es reiterativo, ya se ha ido diciendo, pero esos tres mensajes es lo que sostiene fundamentalmente la iniciativa de la organización de esta plataforma, cuyos fines son promover la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del dolor en la mujer, fomentar la investigación básica o clínica en el ámbito público como privado del dolor y su impacto en relación al género, y sobre todo divulgar entre los profesionales los avances científicos e intervenciones efectivas, impulsando la formación. Pero el objetivo básico, quizás es el mecanismo que va a utilizar, pero sobre todo el objetivo básico de la plataforma en sí mismo es colaborar con las instituciones, tanto públicas como privadas, para establecer una asistencia eficiente de las mujeres con dolor en el contexto de la prevención de la enfermedad o violencia en los ámbitos sanitarios, universitarios, sociales, laborales, judiciales, legislativos y administrativos, con el objeto de profundizar en el conocimiento del dolor en relación al género y reducir su impacto. Esta iniciativa fue, como ha dicho la doctora Catala, aglutinamos, tuvimos claro de entrada que tendría que ser multidisciplinar, que como veis hay 15 personas, pues que todas ellas, no os voy a explicar el currículum, todas ellas son muy reconocidas o reconocidas en su ámbito con grandes currículum, desde el ámbito de la comunicación y la sociedad y el periodismo, del hábito de la actividad y la funcionalidad, del hábito de la comunicación y el paciente, del ámbito de la enfermería y el impacto social, de la anestesiología y el tratamiento del dolor, de la ginecología y obstetricia, desde la aromatología, de la industria, de la salud pública, de la universidad, de la farmacología y las ciencias básicas, de la psicobiología y las neurociencias, del derecho y de la salud pública. Todas ellas, esto, trabajando en todas ellas con un gran currículum, fundamentalmente dirigido a la atención a la mujer y a los diferentes aspectos en sus propias disciplinas. Supongo que todos los conocéis, este es el grupo que forma nuestra junta directiva, y, pues, está Carmen Borrell, Elena Catalá, Inmaculada Faile, María Luisa Franco, Xavier Francas, Ana Esquivías, Grela Bravo, bueno, un artículo que has puesto antes de ella, el doctor Carmona, Francis Carmona, Pilar Riva, María Luisa Franco, Pedro Montoya y yo mismo. Yo creo que no me quedó ninguno. ¿Y cómo nos hemos organizado? De una forma bastante sencilla. Nos hemos organizado con una junta directiva, que de esta forma ya está funcionando y está funcionando tomando decisiones y, por tanto, de forma regular, y nos hemos organizado, estamos organizando y desarrollando un consejo asesor, formado por unas cuantas personas de mayor prestigio, o al menos de mayor visualización social, para que, desde el punto de vista de los medios, de la política, o de la ciencia, o de la cultura, que sean capaces de polarizar y darnos también su visión desde ese punto de vista, está en desarrollo en este momento. Tenemos una secretaria estable, que es Ana Gallá, que está presente, y tenemos una área de gestión y de informática, que es la que está funcionando con tres áreas de enfermedad mujer y dolor, violencia mujer y dolor y sociedad mujer y dolor, que nos estamos reorganizando en estas áreas o organizando en estas áreas. Lo que hemos hecho, y que yo creo que esta presentación es el punto básico, es identificar instituciones que estuvieran interesadas en trabajar con la plataforma. Y eso cierra, diríamos, el esquema organizativo de la plataforma. Las instituciones van a ser propiamente la plataforma, en realidad. Y organismos públicos sobre la mujer, como el Observatorio de Salud de las Mujeres, Ministerio de Sanidad, Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Instituto Cataluña de las Donas, de la Generalitat de Cataluña, Instituto Andaluz de la Mujer, de la Junta de Andalucía, Instituto Vasco de la Mujer, EMACUNDE, o sociedades científicas que están todas prácticamente presentes, y saludos a todas, la Sociedad Española del Dolor, la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, la Sociedad Catana del Dolor, la Sociedad Catana de la Anestesia Regional, la Sociedad Gallega del Dolor, Sociedad Andaluza del Dolor, Sociedad Araganosa del Dolor, Sociedad Canaria del Dolor, Sociedad Valenciana del Dolor, Sociedad Madriña del Dolor, Sociedad Vásica Navarra del Dolor, Sociedad Española de Fibromial, que es la Universidad de Infoboterapia Crónica, y la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que también está presente. Y saludo desde aquí a los miembros que ellos están, que enseguida ellos acudieron a esta llamada, y prácticamente, como veis, las que están más superalladas son las que creo que están presentes, y las otras, las mínimas, son las que no han podido estar presentes. Las sociedades de salud pública, Sociedad Española de Biomología, Sociedad Española de Salud Pública de Administraciones Sanitarias, Escuela Andalucía de Salud Pública, fundaciones y otras sociedades, como la Fundación Doctora Antonín Esteve, la Sociedad Española de Farmacología, la Fundación J-CAM, relacionada con la investigación del cáncer de mama, la Fundación de Afectados de Fibromialgia y Fatiga Crónica, tenemos aquí también al doctor Alegre, Cañetano Alegre, la Fundamed, de la Fundación de Ciencias de Medicamento y Productos Sanitarios, trece universidades que hemos identificado, entre las que están trabajando ya con personas, que no os puedo, sería largo daros todos los nombres, pero que están presentes en el acto, y están trabajando en salud y género desde la Universidad de Sevilla, desde la Universidad de Alicante, desde la Universidad Autónoma de Barcelona, desde su departamento de Sociología, desde la Universidad del País Vasco, la Universidad de Valencia, también desde la Sociología y la Antropología, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Granada, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Illas Baleares, la Universidad de Lleida, y la Universidad de Rey Juan Carlos. Y, por ir terminando, tres hospitales que se han puesto claramente, también, directamente y sin pensarlo, como el doctor Castilla ha dicho, el Hospital Químico de Barcelona, el Hospital Santa Creu y San Pau de Barcelona, y el Hospital Cruces de Bilbao. Esperamos, supongo, que habrá más iniciativas, probablemente más incorporaciones. Estos han sido los primeros tres hospitales que están participando más directamente. Y dentro de los organismos y sociedad, quiero también saludar desde aquí a la Secretaría de la Mujer del Sindicato UGT y a la Secretaría de la Mujer del Sindicato de Comisiones Obreras, y Bipet Parra, China y Menchú, que están presentes, y al Ayuntamiento de Barcelona, que, como hemos visto, y también a la Comisión de Salud del Senado, que no está presente, pero que hubiera estado posible si no hubiera habido los cambios que ha habido últimamente en este terreno que hemos visto. Y ya, para ir terminando, solo un mensaje fundamental que quiero, aparte de mi agradecimiento, quiero mostrar, o al menos expresar, que la plataforma Mujer y Dolor ha nacido con determinación. Ha nacido con determinación y ha nacido fundamentalmente para cambiar, para cambiar nuestro conocimiento, para cambiar nuestro conocimiento de lo que es el dolor. Si no miramos, hemos avanzado en dolor bastante, pero no suficiente. Y creo que la mujer nos va a enseñar más a avanzar en lo que es el conocimiento del dolor, y especialmente de su impacto. Ese impacto que no solo afecta a la mujer, sino afecta a toda la sociedad. Por tanto, esta mirada solo se puede hacer a través de crear canales sinérgicos entre las instituciones que formarán parte de la plataforma y que serán, tendrán intereses comunes, aflorando recursos, aquellos recursos que podamos, que están escondidos, estableciendo sinergias bilaterales y multilaterales para poder llegar a conseguir este cambio. El camino será largo, pero espero que lo disfrutemos mucho y que al final lo veamos. Muchas gracias. A continuación, esto creo que el broche de esta conferencia y cuando la doctora Rivas dijo tienes que llamar a la doctora Diersen, pues esto no lo dudé en ningún momento, lo propuse la Junta, la Junta dijo sí, sí, la madre dijo, claro. Y entonces la invitamos para que nos hablara de mujer y ciencia. Ella es neurobióloga, trabaja en el centro de regulación genómica, de Barcelona y es miembro de honor del Comité o del Colegio de Médicos de Cantabria. Ese es un detalle que me parece muy interesante para una neurobióloga que trabaja en el TRG y que además es muy conocida y tiene un gran currículum. Te escuchamos cuando tú quieras. Gracias. Gracias. Bueno. Bien. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, de verdad. Y además estoy muy contenta de que me hayáis invitado a la presentación de la plataforma. Me parece una iniciativa muy necesaria y desde luego que tiene un enorme valor. Y a mí me habéis invitado a hablar de mujer y ciencia y yo creo que es importante porque de donde surgen las desigualdades es precisamente de las desigualdades que hay en el ámbito de la investigación. El conocimiento que tenemos está sesgado precisamente porque hay menos mujeres y desde hace mucho menos tiempo en el ámbito de la investigación. Y he querido empezar mi presentación a ver si lo hago bien. Con una ilustración que se encontró en una traducción medieval de los principios de Euclides de una mujer enseñando geometría a un montón de hombres. Como veis. Hace unos años en 1988 el American Journal of Physics publicó una editorial en la que Romer se preguntaba cuántas Liz Meitner que si no la conocéis es quien descubrió la fisión nuclear cuántas se habían perdido por el camino cuántas mujeres de talento hemos perdido porque se dieron cuenta de que de los doctorados en física 958 en aquel momento eran varones y solamente 58 93 eran mujeres perdón. Y él decía cuánta gente hemos perdido. De hecho Liz Meitner no recibió el premio Nobel lo recibió Otto Hahn que era un colaborador suyo pero la que lo descubrió fue ella. Lo que pasa es que no se le reconoció. Los premios Nobel como saben solamente hay un 3% que se habían dado a mujeres y ha habido años en los que no ha habido ninguna mujer. Así que cuando hablamos de mujer y ciencia de lo que hablamos es de lo que se llama la genealogía de la exclusión porque hay un montón de mujeres que han aportado un montón de cosas y que no se conocen son invisibles. Yo a veces hablo de Ada Lovelas nosotros tenemos un día en el CRG dedicado a ella porque fue la promotora la iniciadora de la programación informática y la gente me dice ¿Ada qué? ¿Perdón? ¿Quién es esa? o seguro que no muchos habréis oído hablar de Heidi Lamar de Marie Curie obviamente sí o de Grace Hopper ¿no? Estas mujeres aportaron un montón de conocimiento y de talento a la investigación y sin embargo no están y a veces no están porque pasan cosas como que realmente no se las reconoce en esta foto vemos a dos mujeres que están con don Santiago Ramón y Cajal como no iba una neurobióloga hablar de don Santiago Ramón y Cajal nuestro mayor neurocientífico a nivel mundial y él cuando le después del Nobel cuando le dieron el premio Chagaray hizo una lista de toda su escuela y en su escuela había dos mujeres que eran Laura Foster y Manuela Serra ellas dos hicieron aportaciones fundamentales al conocimiento de la neurociencia pero en el laboratorio de Cajal había mucha más gente tenemos a Carmen Serra tenemos María Luisa Herrero son nombres que no nos suenan de nada la verdad es que de los neurocientíficos a lo mejor otros tampoco nos suenan pero espero que sí Fernando de Castro Lorente de No etcétera en España el gran cambio del acceso de las mujeres a la ciencia pasó en los años 80 en el último cuarto del siglo XX de hecho cuando yo hice medicina ya había muchas mujeres haciendo medicina estudiando medicina pero había muy pocas investigadoras todavía yo tuve la suerte que en el departamento de farmacología que fue donde yo hice mi tesis pues sí que había mujeres y además había mujeres luchadoras entonces uno con los referentes también aprende pero hasta entonces realmente prácticamente no había mujeres y las que hay siguen sin conocerse y sin verse si tú preguntas nombres de podríamos hacer ahora una prueba nombres de mujeres investigadoras y la gente se queda como maricuri dices sí alguna más bien esto es una campaña que se hizo este año el año pasado con motivo del día internacional de la mujer en la que se planteaba qué hubiera sido cómo hubiera sido la ciencia si hombres y mujeres no hubieran representado el papel que representan ahora es decir si las mujeres hubieran sido reconocidas y hubieran estado representadas si me permiten les voy a poner un pequeño vídeo ¿te imaginas que habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación este fenómeno que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage la primera activista en denunciarlo señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres normal teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6% una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué sólo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres por eso lanzamos No Humor Matildas un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde empezando ¿por qué no? por esos libros de texto porque el talento no tiene género y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo No Humor Matildas una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas Pues esto es el efecto Matilda ahora ya lo conocen y realmente está ahí y hay muchos ejemplos la estructura de doble hélice del ADN Roslyn Franklin estuvo en el olvido cuánto tiempo ahora se empieza a hablar de ellas no sé si han visto ustedes la mujer en la película de figuras ocultas lo mismo bien el caso es que eso es una pérdida de muchos tipos entonces los países que no practican equidad de género han de pagar un altísimo precio por ese desaprovechamiento intelectual y esto lo dijo incluso Vincent Cable de UK se ha calculado que la mejora de la igualdad entre hombres y mujeres dará un lugar a un aumento del PIB per cápita de 6,1 y de del 6,1 al 9,8 dependiendo un poco de cómo se desarrolla esa equidad los que se desarrollan los que tienen un progreso más lento o más rápido y eso es algo que ahora ya lo sabemos está ahí está calculado entonces tenemos que cuidar a nuestras mujeres yo les invito no lo voy a poner pero les invito a que vean un vídeo de científicas en cifras en los que se ve claramente que los números siguen siendo demasiado bajos incluso en medicina que sí que hay muchas mujeres médicos pero hay una desigualdad hay una brecha salarial y sigue estando ahí y los puestos de liderazgo no los ocupan las mujeres los ocupan los varones ¿por qué? ¿por qué hay tan pocas mujeres? parte de los argumentos que se han ido lanzando aquí explican parte de esa situación las investigadoras se enfrentan con obstáculos en su carrera reciben menos apoyo financiero tienen más dificultades en publicar sus trabajos y tienen más dificultades en ser autoras principales yo en mi postdoctorado hice un trabajo y yo tenía un jefe obviamente era postdoc y yo tenía un jefe y yo le dije este artículo lo firmo yo de última y el hombre se enfadó muchísimo y me dijo ¿entonces qué me queda a mí? no tengo ni idea pero este trabajo lo voy a firmar yo de última pero supone un problema barreras institucionales barreras culturales todo eso se esconde detrás de una pretendida meritocracia en la que se supone que o nos están evaluando igual no es cierto y si quieren luego se lo puedo explicar con más con más calma y problemas brechas en la remuneración en el reconocimiento en la promoción profesional todo eso desanima mucho y uno al final dice mira oye pues es que si no me queréis ya me voy no pasa nada y hay muchas mujeres que vamos perdiendo por el camino porque no pueden conciliar porque no se les dan facilidades porque no se las reconoce estos factores la brecha salarial las dificultades de conciliación la falta de reconocimiento las miradas estereotipadas lo han mencionado antes mis compañeras la falta de referentes todo esto contribuye también a ese techo de cristal a esa falta de promoción en las mujeres no es que no queramos es que no llegamos por distintos factores y es que la ciencia tiene nombre bueno que les voy a contar aquí tienen la conferencia nacional dedicada a nuestra facultad de medicina españolas hace un par de años pues cuenten cuántas mujeres hay ¿no? entonces el problema es que todavía no estamos convencidos de por qué necesitamos diversidad no solamente de género diversidad en general y es importante porque lo que necesitamos son perspectivas diferentes perspectivas diferentes eso es lo que hace que podamos ser más innovadores y siempre estamos hablando con los mismos que son iguales a nosotros no innovamos nada porque nos vamos a contar lo que ya sabemos necesitamos miradas nuevas para poder desarrollar una ciencia innovadora y además los grupos así heterogéneos ¿no? son mucho más hábiles mucho más eficaces en la resolución de problemas o sea que todos esos factores hay que tenerlos en cuenta cuando uno consciente o inconscientemente no apoya esa diversidad y a veces pues pasan estas cosas ¿no? o sea realmente aquí tenemos a todos los directivos ¿no? y dice no pues hay que tener más diversidad y los otros están a la suya entonces ¿cuál es una de las consecuencias de no tener diversidad en el ámbito científico entre los investigadores entre la gente que genera el conocimiento? pues por ejemplo las desigualdades en salud precisamente ¿no? y voy a poner un par de ejemplos este no es exactamente salud es de tecnología pero impacta en la salud por ejemplo como los que desarrollaban los dummies estos que se usan en los coches para calcular cómo va a ser el accidente ¿no? cómo va a afectar el accidente bueno pues los que los fabricaban eran hombres mayoritariamente entonces los hacían con forma, peso y tamaño de hombre entonces las mujeres cuando había un accidente tenían lesiones muchísimo más graves que los hombres porque pesaban menos salían disparadas etcétera y contarles de las embarazadas o de los niños ahora ya hay dummies de todo pero al principio eran solo dummies de tío y lo mismo pero al revés ¿no? esa visión androcéntrica de la medicina ¿qué hace? pues que la osteoporosis por ejemplo se diagnostique muy mal en los hombres se diagnostica fundamentalmente en las mujeres entonces ¿qué sucede? primero el discurso androcéntrico se fundamenta en que el sesgo de género en la praxis clínica pues no considera las diferencias no solo biológicas sino epigenéticas que hay entre los dos sexos ¿no? entre el y entre los diferentes géneros ¿qué pasa? que el humano tipo es un varón de unos 50 años y unos 70 kilos y eso lo hemos sufrido en general en toda la ciencia en neurociencias también ¿a quién le contaban las neuronas? a un varón tipo a un humano tipo a las mujeres no nos han contado las neuronas seguramente porque tenemos más es broma bien en este momento ya no podemos utilizar ese modelo de talla única ya no podemos decir que las cosas se han de hacer de la misma forma para todo el mundo con una normativa ¿por qué? porque sabemos que la forma de enfermar no es solo la de los hombres es distinta las consecuencias de ese modelo de talla única pues son demoras y errores en el diagnóstico son sesgos en el tratamiento son aumento de la morbilidad aumento de la mortalidad claro eso no nos lo podemos permitir algún ejemplo del sesgo de género en atención sanitaria fíjense ya en 1991 que ya ha llovido el New England Journal of Medicine dijo que había una diferencia significativa según el sexo en la realización de asfografías coronarias obviamente muchas menos en las mujeres en los pacientes mujeres que en los varones y entonces la presunción errónea de que hay una igualdad entre hombres y mujeres hace que la enfermedad no se diagnostique correctamente lo mismo con los tratamientos de la terapia preventiva pues tiene muchos más efectos adversos en las mujeres pero se siguen usando las mismas dosis en ambos sexos ¿vale? este trabajo que os lo recomiendo publicado en 2018 lo que hace es analizar todas las diferencias todos los sesgos de género que hay en tratamiento en diagnóstico etcétera 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 no vamos a ir atrás de todo pero os recomiendo que le echéis un vistazo el dolor ya lo han dicho repetidas veces ¿no? pero a mí me sorprendió mucho como efectivamente esos estereotipos influyen tanto ¿no? este artículo desde un par de años desde cuatro años es interesante porque es exactamente lo que una de las ponentes ha dicho ¿no? las mujeres emocionales entonces ¿eso qué hace? pues que al final como dicen en este editorial ¿no? realmente se subestima underestimate se subestima el dolor en las mujeres ¿vale? y de hecho lo que se ha visto es que incluso en la investigación del dolor también hay un sesgo y ahora hablaremos precisamente de eso y los médicos se toman menos en serio el dolor cuando lo refiere una mujer este artículo es de hace nada un par de meses y también se lo recomiendo porque habla de los sesgos de género ¿no? en la estimación del dolor y esto es una encuesta la encuesta del dolor que lo que preguntan es ¿qué le ha dicho su médico cuando usted le dice que tiene dolor? ¿no? y ya ven que muy poca gente dice pues tiene usted buen aspecto no debería tener dolor en en los menos casos se dice su dolor está causado por alguna enfermedad ¿dónde comienzan esos sesgos? comienzan en la investigación comienzan ahí porque sin ese conocimiento si no sabemos que los tratamientos tienen más efectos adversos no vamos a mirar para allá entonces es fundamental lo que va a hacer la plataforma de fomentar la investigación con perspectiva de género en el dolor es fundamental y fíjense aquí simplemente son todas las solicitudes que respondieron que sí a la pregunta sobre la relevancia del análisis de género en los proyectos presentados a la agencia estatal de investigación y realmente cuando lo vemos aquí se compara en el 2018 y el 2019 y como ven la proporción menos de un 30% pues es muy baja y esto estamos hablando de biomedicina que dices hombre justamente en biomedicina es donde deberían tenerlo más en cuenta entonces de hecho vamos mal nos quedamos cortos en investigar la perspectiva de género fíjense en neurociencia mi área en mi área artículos publicados en 2017 bueno aquí vemos separados en donde había machos y hembras en ratones o mujeres y hombres en pacientes pero no se consideraba el sexo y son la mayor parte o no se reportaba el sexo un 16% o solo eran machos o varones un 26% y los que solo eran mujeres que normalmente son para los estudios ginecológicos pues un 5% y eso si lo miramos en las distintas disciplinas de neurociencias pues es muy parecido en todas ¿por qué se hacía esto? por ejemplo en animales de investigación lo que se supone es oh es que como tienen ciclos son muy complicadas las mujeres yo esto lo he oído muchísimas veces es como muy complicado sí sí luego hay una variabilidad tremenda no es verdad hay más variabilidad en los varones estos son machos en ratas que en las hembras o sea no es verdad que seamos más complicadas o más variables no ¿vale? en investigación farmacológica pues es tremendo porque hay muchos factores factores fisiológicos que no se están considerando incluyendo pues la cómo se expresan determinados enzimas ¿no? y cómo se produce el metabolismo en determinadas vías metabólicas pues hay diferencias de sexo que no se están considerando ¿y eso qué hace? pues agravar mucho la situación porque a las mujeres se les prescriben más fármacos que a los hombres y ellas sufren muchas más reacciones adversas y se les prescriben más fármacos pues por muchas de las razones que se han dicho antes claro hay más ansiedad más depresión además se considera que las mujeres se quejan más entonces bueno pues al final están sobre medicadas o incluso medicalizadas ¿no? entonces lo primero es que se han de incluir los dos sexos en todos los estadios de la investigación ¿eh? y no hay todavía una conciencia ni en la comunidad científica que es la mía ni en la comunidad médica ¿eh? y eso en todos los estadios y ahora ya se está comprendiendo que efectivamente eso es una necesidad ¿eh? y es una necesidad crítica y estos son ejemplos de los dos últimos años porque antes hay muchísimos menos en los que realmente se está empezando gracias a Dios estupendamente ¿no? a incorporar la perspectiva de género en investigación lo que pasa es que la perspectiva de género en investigación se conseguirá cuando haya una diversidad en la fuerza laboral científica y médica y de hecho el problema sobre todo es que ellas también lleguen a posiciones de liderazgo que ellas también puedan tomar decisiones y aquí hay un par de artículos que demuestran que la diversidad de género mejora la calidad asistencial y de hecho se hicieron unos estudios en los que se vio que realmente cuando el médico es mujer suele escuchar más a los pacientes y suele preocuparse más de la medicina preventiva y luego hay algunos estudios que sugieren que de hecho la readmisión en pacientes tratados por mujeres es menor que si están tratados por un médico varón por ejemplo entonces ya termino yo creo que hemos pasado por suerte del negacionismo porque antes se decía no no hay sesgo no hombre si siempre tenemos en cuenta hombres y mujeres y ya habéis visto que no en todas las presentaciones entonces realmente eso no es medicina basada en evidencia y tenemos que dar un paso más allá y se fundamenta en creencias absurdas en creencias acerca de la forma de sanar y de enfermar de mujeres y hombres que no son ciertas además perpetúa la invisibilización de las idiosincrasias bajo ese manto de normatividad del que hablábamos antes y os recomiendo este libro que es muy interesante que habla precisamente de esos sesgos en medicina y os recomiendo también este número de Lancet en el que también hay ejemplos muy interesantes de manera que tenemos que entender que la mujer es objeto y sujeto de la ciencia y de la medicina tenemos que asegurar el equilibrio de género en la toma de decisiones tenemos que promover el equilibrio de género en los equipos de investigación en los equipos médicos y tenemos que integrar el análisis de género en el contenido de la investigación y de la innovación son los tres grandes pilares cambiar la situación y ya esto con esto a cabo esto es también del Lancet cambiar la situación depende de que todos y todas estemos todos y todas digo eh estemos convencidos de que romper la barrera entre géneros en la medicina y en la investigación va a mejorar la eficiencia y la eficacia de la asistencia sanitaria y de la investigación y eso va a beneficiarnos a todos y esto simplemente es un artículo que ha salido ayer y que me parece que era muy apropiado así que muchísimas gracias muchísimas gracias Mara súper interesante muy bien explicado y nos han mostrado algunas cosas que no sabíamos bueno bastantes cosas que no sabíamos como es bastante tarde vamos a dar cinco máximo diez minutos de alguna intervención que quiera ver alguna sugerencia algún comentario una pregunta en la audiencia tanto virtual como presencial y damos paso a alguien que quiera preguntar o sugerir o comentar sí el doctor Obac hola para que no me conocen yo soy Víctor Obac soy neurólogo me dedico más a cefaleas migraña y aparte estoy en el comité de igualdad aquí del hospital del comité de delgados médicos entonces siempre en muchas intervenciones pues bueno siempre intento ponernos la guinda de decir la auditoría de que la diversidad de igualdad de género y perspectiva de género aquí quizá costaría pero quizá también me atrevería pues decir quizá pues uno de los objetivos quizá el número 20 o el 25 sería vaticinar que quizá este proyecto mujer y dolor puede enseñar a hombres también algunos que también se podrían ver reconocidos en estas patologías que también se puede dar realmente si se analiza pues migraña y conciliación familiar migraña y conciliación laboral yo creo que esto también tiene que tener y encajar en el género masculino lo cual yo creo que ha de dar un ejemplo para mejorar también y que sea al revés sí, sí algún comentario bueno el comentario es creo que que es muy acertado ¿no? la relación mujer y dolor viene a enseñarnos a todos el conocimiento no solo para las mujeres sino para los hombres había un comentario es que esto no es discriminativo esto y los hombres dónde quedarán ¿no? nos vamos a dedicar solo a los hombres ¿cómo? oiga ¿sabes? ¿alguna intervención más? ¿algún comentario? ¿en la aula virtual? ¿no? vale pues nada pues con esto cerramos doy las gracias a todos en nombre de Elena Catalá de toda la Junta Directiva de Plataforma Mujer y Dolor y esperamos encontrarnos seguro que nos encontraremos en otro foro parecido a este pero espero que sin mascarillas y esto con más alegría muchas gracias solo una una puntualización en la jornada que hacemos nosotros cada año en el Hospital de San Pau el USAP el año pasado tuvimos un vacío pero volvemos a iniciar las Dolor 2015 hacemos una visión desde la perspectiva de género de lo que han sido y son las clínicas del dolor de nuestro entorno del país la última charla será de Mujer y Dolor con la doctora Maribel Martín y también en nuestro hospital haremos también la presentación de Plataforma y Dolor gracias muchas gracias aplausos